La Iglesia de Dios Incorporada del Barrio San Isidro en Canóvanas y sus pastores Julio Delgado y Yendimar Medina les invitan a su 76º aniversario bajo el lema Solo por su gracia Los días 6, 7, 8 y 11 de noviembre del 2023 Desde las 7 de la noche En nuestra facilidad es ubicada en la calle 20, número 442, el Barrio San Isidro en el pueblo de Canóvanas Es tiempo de celebrar Pero sobre todo reconocer que solo ha sido por su gracia Y tú debes estar allí Recuerda, 6, 7, 8 y 11 de noviembre del 2023 76º aniversario de la Iglesia de Dios Incorporada del Barrio San Isidro en Canóvanas Ven, será una experiencia inolvidable Transmisión en vivo por Faro TV Canal 60.1 Y Faro de Santidad 1660 AM 101.1 FM 1550 AM Yauco 93.5 FM Mayagüez Para más información 4077 91 41 23 4077 91 41 23 La gracia es el poder Que me sostiene Esa es la paz y la luz Que me sostiene Que me sostiene Que me sostiene En un momento Que me sostiene Que me sostiene Que me abraz